Desde RB Music, mi compa Benja, Grupo Los Nuevos Y pura banda teco, padre, pa' la gente piseadora Se llama El Agüitado, suena Y dice... ¿Qué pasa mi amigo? Lo miro agüitado Mi novia se fue Y solo me ha dejado Le jugo traición ¿Y qué es lo que sucedió? Teniendo razones Pero soy muy pobre No sigan y compan Se fue con otro hombre La mera verdad Me duele pero Le atinó Por un rico Con carro nuevo Me abandonó Y arriba la gente piseadora No se agüite vamos a pisear Usamos una morra para parrantear Nos vamos al antro Nos emborrachamos Y verán que todo Queda olvidado Buena idea Me estoy animando Ya tenía ganas De echarme dos tragos Si se siente con suerte Me consigo otra Que no sea tan zorra Que no sea tan zorra No se agüite vamos a pisear Yo saco una morra Para parrantear Nos vamos al antro Nos emborrachamos Y verán que todo Queda olvidado Buena idea Me estoy animando Ya tenía ganas De echarme dos tragos Si se siente con suerte Ven consigo otra Que no sea tan zorra Que no sea tan zorra Que no sea tan zorra Y si pistean Los invitan a beber Así nomás pariente ¡Ea!